Buenas tardes, muy buenos días de Juan Pablo. El día de hoy voy a hacer otros ejercicios para ganar saltabilidad. Con estos otros ejercicios voy a mejorar tu performance. Más tu yoga basque, para bolo, para la mano o cual sea si otro sport. Te consiglio de hacer estos ejercicios que los voy a hacer a corpo libero. Voy a utilizar un método, 25 segundos de esfuerzo con 30 segundos de recupero. Tu puesto lo puedes modificar dependiendo de tu capacidad física. No dimentiquemos, Mike, que cuando vamos a hacer estos ejercicios explosivos para dañar saltabilidad o para elaborar un poquito la potencia de nuestra gamba. Faire un buen rescaldamento. Aunque fare un poquito de stretching. Incluso evitamos un poco de strappy, dolores en la esquina, en la espalda, en los brazos. Es medio de allenarse en sigureza. Ok, para el día de hoy hallamos mi sueño solamente de un tapetino. He portado la corda porque he hecho dentro de estos otros ejercicios voy a hacer un piccolo de escaldamento. 30 segundos. Si tu no hay la corda, falla un poquito el jumping jack, el burpee, la corta. Lo importante es entrar en calores con toda la energía. Si tu ancora no te estás inscrito con este canal, inscríbete a eso. Ok, ok. Hacemos la pala con la pala, la pala, la pala. Vamos a mover un poquito la espalda, la espalda. Indietro, indietro. Avanti. Suben. 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 Crucio. Ta, ta, ta. Un poco de baleto. Oiga, hay por tanto la maleta del Portland. Aunque yo soy un tifoso de Boston Celtic. Pero va a ver, no te lo cuela, guarda. Los escarpes de Harden, guarda. La colección es pasada, pero Ancora, fa no mal. Dos pa' lo último, vamos a ver si Ancora es que ha chamo. Ya unos 46 años, a ver si, si fa y cual cocina, no. Si estos ejercicios serve, no. Ok, piego, piego. Salgo, ok. Ta. Yo te lo repito una volta. Tu acá se lo puedes repitere due volta, aunque tres voltas. En la semana, me lo fa y due voltas la semana. Due voltas, no importa. Tan importante, como ha dicho Primo, un buen riscaldamento. Ok. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con, después de estos ejercicios, con 30, 25 segundos de riscaldamento. Burpees. Hay burpees, hay un poquito de jumping jack o de corseta. Yo quedo la corda, voy a saltar la corda. Perfecto. Meto mi timer, mi timer. Ok. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. 4, 3, 2. Ok. Se parte. 3, 2, 1. Vía. 4, 3, 2, 1, 0. Un piccolo riscaldamento, riscaldamento. Cosí entramos un poquito en zona. No entramos cosí. Un po' fredo para fare nuestros ejercicios. Ejercicios per guadañare un po' de saltabilità. ¿Tu fai el jumping jack? Un po' burpees. Un po' de burpees. Montan climber. Ok, perfecto. Vamos a entrar con nuestros ejercicios. P. Saltare. Nuestro primo. Nuestro primo. Me meto de lado. Punta de piedi. Punta, punta, punta. Punta. Vamos a fare questo. Ta. Ta. Segue. Ta. Ta. Prepárate. Ok, se va. Ta. Ta. Solo punta. Solo punta. Espinge. 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 Ta. Vale, damos fuerza. Aperpa el pacho. Si. 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 Esciende. Esquiena dirita. Ta. Forza. Si. Ah. Una. Su. Punta. Punta. Punta de piedi. Ok. Nuestro próximo. Utilizamos el tapetino. Cosí. No nos achamos mal. Vamos a iniciar desde. Desde. En ginocchio. En ginocchio. En esta posición. En esta posición. Ta. Dopo salto. Preparate. 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 Va. Salto. Nuevamente. Salto. 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 Nuestro próximo. Saltamos en punta de piedi. Salto. Salto. Los atos. Salto. Salto en punta. Salto. Salto. punta, punta de piedra salto, salto una guardate, gamba tutta que rica ok, hasta el próximo vamos a hacer su cuote, su cuote pero isometrico voy a rimanere yu 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 vamos a abrir a la espesa misura de la espalda ok, estoy haciendo riman algo cosita riman y es que la espesa están jugando tenis tenis, están allenando allenamento de tenis vuelto bene vuelto bene ay esto jade ok, perfecto el próximo ejercicio es el próximo es el próximo grande 1-1 cambio con uno con uno con uno con uno con otro ah 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 ok ok, perfecto nuestro próximo forza de cambio forza de cambio forza que que ah 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 ¡Tá! 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 ¡Lan! ¡Lan! ¡Avanzata! ¡Con una sola gamba! ¡Con una sola! ¡Cayendo! ¡Cayendo! ¡Va a dropar! ¡Sú! 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 ¡Que el dinocchio no supere la punta de la pierna! ¡Sú la gamba! ¡Sú la gamba! ¡Sú la gamba! ¡Sí! ¡Ah! ¡Espille! 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 ¡Forte! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Cambio! ¡Cambio de gamba! ¡Cambio! 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 ¡Cambio de gamba! 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 ¡Cambio de Nuestro último, muy similar a este, pero vamos a hacer un salto, un salto, inicio de dietro, paso avante, falta un salto, un salto lateral, un salto, salta, 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 con tutto. Ok. Nuestro último, vamos a hacer un squat yang, un squat yang, el último. El bapito cardíaco, sale, va, amortigo la cabuta, fíjate, sub, amortigo, 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 fíjate, sub, amortigo, fíjate, sub, fíjate, sub, fíjate, sub, fíjate, sub. Permíteme, cuesta este ejercicio, de una a due voltas a semana, vas a ver grandes resultados, si ancora no te está inscrito, inscríbete a eso. De core, Pablo. Ok, andiamo en pista, andiamo, andiamo, andiamo con la pala. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, 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 ¡Gracias!